Las tres de la mañana Porque sé que ella nunca jamás volverá En esta madrugada, como en otras de ayer Las tres de la mañana, por siempre vivirán Grabadas en mi pecho, como tres puñales Porque sé que ella nunca me amora de volver Rondando voy por la calle Buscando alivio a mi vida atormentada Eran las tres de la mañana De dolor, mi vida Mi novia agonizaba y no estaba Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia Te vas a la eternidad Eran las tres de la mañana De dolor, mi vida Mi novia agonizaba y no estaba Conquimera Música Eran las tres de la mañana De dolor, mi vida Mi novia agonizaba y no estaba Tu ausencia, tú te has llevado el mejor capítulo de mi vida Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena Eran las tres de la mañana De dolor, mi vida Mi novia agonizaba y no estaba Mis lágrimas puras que caen sobre la loza Hoy traigo hasta tu tumba Este montuno y esta rosa En el cielo, mi vida En el cielo, mi vida Ahora en mi alma hay mucho frío Es el frío de la muerte Me recuerda que una noche a las tres de la mañana Mi novia se murió Música Eran las tres Ay, se murió mi amada Se murió mi nena Eran las tres Y ahora no tengo quien me quiera Eran las tres Y mira que poco a poco yo me estoy volviendo loco Eran las tres Yo salgo, cantando Por el mundo voy Música Música